¡Gracias! El campeonato de España llega a Urense más emocionante que nunca. Tras tres pruebas con tres vencedores distintos, el rally se presenta muy abierto, pero sobre todo del color amarillo de Suzuki, que lidera tanto el campeonato de marcas como el de pilotos con Joan Viñez. El de Urense es un rally muy duro, en el que el calor suele hacer estragos, no obstante las previsiones hablan de lluvia. El rally promete ser muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, en principio es un tramo espectáculo con bastante cautela porque es un polígono industrial con muchas aceras y lo importante es pasarlo, no cometer errores y tener cuidado con todos los bordillos porque aquí se puede perder mucho y ganar muy poco. Sí, tuvimos un pequeño golpe en uno de los bordillos y tuvimos que cambiar la llanta delantera, con lo cual se complica mucho la carrera, perdimos sobre tres minutos con el mejor tiempo, tuvimos que cambiar la rueda y bueno, ahora mañana yo creo que la mentalidad cambia y habrá que acabar el rally para intentar coger algún punto, pero ahora ya no merece la pena tampoco arriesgar nada porque se ha complicado mucho. Por desgracia Jonathan tuvo un toque, se salió y iba por el otro carril justo del circuito y metió unos conos a mitad de la carretera y tuve que frenar perdiendo algo de tiempo, bueno, perdería un segundo, un segundo y medio, pero bueno, muy contento con el tiempo, somos de momento, vamos, primeros no-GTs y bueno, pues ir primero de los 4x4 a un rally como este siempre está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Son dos ruedas motrices, el tramo espectáculo hay mucha chicane de pararte y ahí perdemos mucha tracción, salir de la chicane nos cuesta mucho, pero bueno, yo creo que es un tramo para el público, para toda la gente, las diferencias son mínimas entre todos, es decir, que no va a ser ni mucho menos un tramo decisivo y nada, ha empezado el rally ya, pero mañana es donde empieza de verdad, mañana empezamos el rally con todos los kilómetros y los tramos de verdad y va a ser mañana lo complicado. ¡Gracias!